Hey, bienvenido, bienvenido a esta clase pública de nuestro curso de Dart en Platzi. En esta clase, tu profesor, Árgel Bejarano, te va a enseñar las diferencias entre Dart, Go, Kotlin y JavaScript. Comienza a aprender ya. Bienvenidos a clase. En esta clase estaremos viendo cómo Dart es una solución para aprender múltiples lenguajes de programación, como lo puede ser Go, JavaScript o desarrollo móvil. Go es un lenguaje de programación desarrollado también por Google, el cual utiliza un esquema de programación orientada a objetos un poco diferente a la que conocemos. Tiene mucho poder al hacer uso de las llamadas GoRoutines y ha crecido enormemente gracias al apoyo de la comunidad. JavaScript es el lenguaje que se ejecuta en todos nuestros navegadores y es utilizado por muchos de los otros frameworks, como lo es Angular o React. Esto simplemente utilizan una capa superior, el cual ejecuta JavaScript encima de ella. En desarrollo móvil, tenemos Swift, Abiotic-C para iOS, Kotlin y Java para Android. Todos estos lenguajes pueden ser reemplazados por uno solo, igual más que Dart. Dart puede ser trabajado, como ya lo vimos, del lado del servidor, reemplazando a Go. Puede ser utilizado en frontend, reemplazando a JavaScript y puede ser desarrollando aplicaciones móviles, tanto para Android como para iOS, haciendo uso de la estructura que tiene a Head of Time. En la siguiente clase, estaremos hablando un poco más a profundidad de los temas y cómo es que hace uso y se ejecuta para poder lograr resolver las soluciones de todos estos lenguajes de programación, que solamente no son uno, dos ni tres, sino seis lenguajes de programación que pueden ser solucionados con uno solo. Hablaremos un poco más a profundidad de lo que se comentó anteriormente. El primero de ellos es el uso de Dart en el server-side o bien del lado del servidor. En este podemos hacer uso del editor llamado WebStorm. También existen otros, sin embargo, este es muy recomendado debido a las funcionalidades que da. Se utiliza Aqueduct como un framework para desarrollar REST APIs. Este te ayudará a agilizar el desarrollo realizado en tu programa. Como estuvimos hablando, Dart se puede ejecutar también en un navegador, gracias al transpilador de JavaScript. Y eso es gracias al Dart to JSON, como es denominado por ellos. También es necesario hacer la instalación de un par de herramientas, llamadas StateHand y WebDev, ya que nos darán lo que es la estructura principal de nuestro desarrollo y podemos iniciar con muchas más funcionalidades que un desarrollo desde cero. También Angular, siendo de Google, desarrolló la versión de Angular Dart, el cual nos permite agregar muchas funcionalidades y desarrollar mucho más ágil nuestro front-end. Hablamos acerca de Ahead of Time. Ahead of Time nos permite hacer uso de Flutter, el cual hace la ejecución de nuestras aplicaciones móviles mucho más rápidas, muchos más versátiles, y podemos hacer uso del Hot Reload, el cual te permite ver en tiempo casi real, alrededor de dos segundos, el trabajo que estás realizando. Como conclusión, recuerda lo versátil que es Dart y todo lo que puede potenciar tu trabajo, ya sea desde el lado del servidor, haciendo uso de Aquedut para crear increíbles EpiRest, o desde el lado de Frontend, haciendo uso de Angular Dart, el cual al momento de ser parte de Google puede ser una mezcla increíble. O si lo que tú quieres es lograr una interfaz genial del lado de los móviles, tenemos a Flutter, el cual te dará una agilidad increíble y puedes hacer un solo código base para llegar y cumplir tu cometido. Esta clase que acabas de ver pertenece al increíble curso de Dart en Platzi, este nuevo lenguaje de programación impulsado por Google. Si quieres aprenderlo, haz clic aquí. También mira este otro video de YouTube si no lo has hecho. Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. ¿Qué esperas?